Tomando el aperitivo.com 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 y la empresa es eso, la empresa es exactamente igual. La empresa, incluso ha trabajado con un torero. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Se puede decir. Un mexicano. Ah, bueno. Y luego, pues, fuera de eso, yo he visto trabajar psicólogos del deporte con bailarines, con músicos, de música clásica, de orquestas. Yo creo que al final es eso el rendimiento personal, sí. Es saber enfrentarse a situaciones difíciles y saber sacar el máximo rendimiento en los momentos complicados. Sí, claro. No, yo te decía lo del torero porque quien nos ha presentado, yo no te conocía. ¿Cómo te iba a conocer? Es un mito mío. Los mitos se rompen ahora al tenerte cerca, pero continúan siéndolo en los temas deportivos. Nos ha presentado alguien que yo quería que hubiera venido aquí y que es un amigo personal, le conozco desde el colegio, desde chiquitito, desde los seis años, y que además es primo tuyo, ¿no? José Luis Martínez Lacuesta, Arias Potus, como el presidente de los Estados Unidos, como su cuenta de Twitter, y que ha sido quien nos ha traído aquí y con el cual yo quería hablar de vino y acababa hablando de baloncesto, de golf, y de algo que me interesa mucho además de psicología. Oye, no puedo olvidar que en el 84 ganaste una medalla olímpica. ¿Ya eras psicólogo o todavía no? Sí. En el 84, pues, yo creo que debía ser el año que acabé, más o menos, una cosa así. Estabas ahí, ¿no? No, no, yo era psicólogo. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó para largo? ¿Teníais algún apoyo? No, yo creo que no. Me ayudó luego, luego, con el tiempo he visto que hubo cosas que me ayudaron, pero no porque hubiera estudiado psicología, y hubo personas que me ayudaron. Y entonces ese... no eran psicólogos, porque entonces no existía más esa figura. Yo me acuerdo que lo más cercano que había al psicólogo deportivo en aquellos años, pues eran las clases de psicología deportiva que había en el INEF, que las daba Cajigal. Y yo nunca hice INEF, pero fui a sus clases. O sea, me interesaba mucho, entonces iba a sus clases. Y sobre todo era la filosofía del deporte, la historia del deporte, pero no era la psicología deportiva que empezamos a conocer un poco más adelante. Sobre todo en España, a partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que es cuando aquí se empezó a invertir en dinero, mucho dinero, en los equipos olímpicos, y entonces empezó a invertir también, a gastarse el dinero en otros profesionales, no solo en técnicos deportivos, sino ya se empezó a hablar de nutrición, de psicología, ya se hablaba de fisiología, de otras cosas, y es cuando ya la psicología entró casi todos, o la mayor parte de los equipos que estuvieron en Barcelona ya tenían su psicólogo, y desde entonces ha ido creciendo. Tampoco tanto como parecía que iba a ser en algunos deportes más que en otros. Por ejemplo, en fútbol hay bastantes psicólogos trabajando, bastantes psicólogos. Es una cosa que me ha sorprendido siempre. Y sin embargo, en un deporte que da la sensación de que es más moderno, que está más a la última en todo, como es el baloncesto, hay menos. Hay menos, qué curioso. Sí, sí, que parece siempre que es... Yo en baloncesto estuve un año solamente en el Real Madrid, cuando estaba escariolo, porque es con el que entré en el Madrid, pero ese año estuvimos en fútbol, éramos dos psicólogos los que estábamos, Chema Buceta y yo, y estábamos llevando el baloncesto y el fútbol. Pero a partir del segundo año, los de fútbol, que el Real Madrid mandan mucho, dijeron, solo para fútbol. Ni baloncesto ni nada. Y no cogieron a nadie más. Y desde entonces tampoco han cogido a nadie en baloncesto. Y sin embargo, en fútbol sí. Qué curioso, ¿no? Y con Chema Buceta, que yo te comentaba que las casualidades de la vida lo conozco desde hace... no voy a decir cuánto. Y específicamente a su mujer, Pili Parrón, que veraneaban en un pueblecito que no sé si has conocido, en la zona de La Vera, en Cáceres, en la zona de La Vera, que yo también veraneaba. Y por eso nos hemos tomado alguna que otra copa juntos en los pubs del pueblo. Y lo que yo nunca podría haber pensado es que, con una carrera profesional centrada en la ingeniería y unos estudios centrados en la ingeniería, me iba a sentar contigo años después, décadas después, a hablar de Chema Buceta, a hablar de psicología, a hablar que se ha convertido en parte de mi vida profesional, ¿no? Curiosamente. Oye, yo no lo puedo evitar. ¿Llegaste a enfrentarte directamente con Michael Jordan en aquella final? No lo recuerdo. Sí. Se tocó, ¿no? Dos veces jugamos contra ellos. Uno en la fase previa y otro en la final. En los dos perdimos por bastante. O sea, perdimos mejor por 25 puntos o 28 puntos. Pero hubo un partido de los dos, no fue la final, fue el anterior, en el que en el descanso creo que perdíamos por dos puntos. Y es una sorpresa para todo el mundo. Sí. Porque Estados Unidos arrolló también allí. Es verdad que no había tanta diferencia, a pesar de que yo creo que quitando el equipo de Barcelona, que es el mejor equipo que he visto nunca en baloncesto de Estados Unidos. El primero, el Dream Team y el mejor. Para mí el único Dream Team. Todos los demás eran muy buenos, pero no era Dream Team. Dream Team ha sido ese, el único. Pues quitando ese equipo, el mejor para mí ha sido el de Los Ángeles. Y lo que pasa es que yo creo que tampoco era tanta la diferencia. Pero no sabíamos ni cómo jugábamos, cómo jugaban ellos. Era un estilo de juego muy diferente. Era muchísimo más físico. Pero daba mucha marreña, jugaba mucho con las manos en defensa y a veces no podías ni moverte. Y además no podíamos acostumbrarnos a ese tipo de juego porque aquí en Europa era muy diferente. Y en Estados Unidos tenían prohibido a todos los equipos universitarios o de la NBA jugar contra equipos que fueran a jugar los Juegos Olímpicos. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una preparación. Eso que se habla muchas veces de que las cosas cuando funcionan bien es porque todo ha ido bien desde el principio. Con nosotros no fue así. Porque hicimos una preparación que creo que fue un desastre. Porque fuimos a jugar, fuimos a Argentina, no, fuimos a México a jugar unos partidos amistosos. En el primer partido amistoso que jugamos en México hubo una pelea tremenda en el campo contra el otro equipo. Nos tuvimos que marchar del campo con bastante peligro y nos marchamos de la ciudad porque aquello estaba muy mal. Y no llegamos a jugar ni siquiera al siguiente partido. Y luego nos fuimos a Chapel Hill donde estaba concentrado, bueno, en North Carolina el equipo de Michael Jordan. Y Michael Jordan estaba allí viviendo. Entonces fuimos ahí para poder jugar partidos contra equipos universitarios. Estuvimos 15 días y no pudimos jugar ni un solo partido porque todos los equipos universitarios tenían prohibido jugar contra cualquier equipo que fuera a jugar los Juegos Olímpicos. Solo estuvimos entrenando. Eso sí, les vimos jugar a ellos. Ellos sí que jugaban contra equipos profesionales y fuimos a verles jugar, pero no pudimos jugar contra ellos. Entonces el único equipo en los Juegos Olímpicos que les plantó cara más en serio fue el equipo de Alemania. Porque tenía varios jugadores que estaban jugando la liga universitaria. Algunos de ellos muy buenos que luego jugaron en la NBA. Entonces esos sí jugaban del mismo estilo de juego que ellos. Sin embargo nosotros no. Y claro, estaba sorprendido. Decía, pues es que no puedes pasar de medio a campo algunas veces. Aparte del talento que tenían esos jugadores, claro. Eran todos universitarios, luego se convirtieron todos. Eran universitarios. Lo que pasa es que, claro, no es como si dices que ahora son universitarios. Nada que ver. Era otra cosa. Era otra cosa. Para mí uno de los problemas que tiene la NBA. Y es que antes para poder jugar en la NBA tenías que haber pasado por la universidad. Tenías que haber estado cuatro años o cinco años estudiando, sacando una carrera. Tenías que acabar la carrera. Es verdad que los muy buenos, algunos de los muy buenos, si eran malos estudiantes, les ayudaban mucho. Pero esos cuatro años tenían que estar en una universidad con una disciplina. Allí no había tatuajes, ni piercing, ni pelor largos. Eso es otra época. Una disciplina tremenda. Y luego sí, y luego estudiando. Total, que no podían jugar en la NBA hasta los 22 años. Ahora mismo, con 22 años, hay muchos jugadores en la NBA que llevan tres y cuatro años jugando en la NBA. Claro, ha cambiado, ha cambiado completamente. Claro, así el primer año que jugó Jordan en la NBA fue el mejor jugador. Sí, sí, sin duda, claro. Pate Wynn también estaba jugando. Pate Wynn, Chris Mullin, que a mí me encantaba. Estaba a San Perkins, un equipo tremendo. Un equipo tremendo en aquel entonces. Y muchos de ellos, o algunos de ellos, jugaron en aquel Dream Team que tú cuentas, del 92. ¿Unos cuantos jugadores de allí jugaron luego al equipo del 92? Como ven, yo soy un niño de baloncesto. A mí me gustaba, se lo comentaba además a José Manuel. Y de pronto llegó Severiano Ballesteros y en España empezó a tenerse cuenta el golf. Tú ya jugabas en aquella época. Nosotros en nuestro colegio, porque he contado que José Luis es quien nos ha presentado, había un jugador, dos jugadores, dos hermanos. Ahora uno de ellos dirige el RACE, un club de prestigio en Madrid. Y el otro es un jugador profesional que como mater fue un mítico, aunque no ha tenido tanta suerte como profesional, pero que absolutamente mítico. como Víctor Fernández Grande y Carlos Fernández Grande. Víctor Fernández Grande. Sí. ¿Cómo llegas tú al golf? Que es lo que me interesa. Y también, ¿cómo progresas a lo largo del golf amateur? Y luego, si quieres, en la segunda parte hablamos del tema de golf profesional. Yo al golf llegué... Pues yo creo que yo jugué en el Real Madrid. Después del Real Madrid tuve una etapa que me fui del Real Madrid porque tuve una lesión grave de rodilla. Y fui a recuperarme a otro equipo, al Inmobanco. Volví al Real Madrid y después jugué en Valladolid. En el Caja Madrid, aquí en Alcalá de Henares. Un mítico también, ¿eh? Ese fue el año de los Juegos Olímpicos, por cierto. Porque hicimos una gran temporada. Y después de eso jugué en Valladolid. Pues yo creo que fue en Valladolid cuando empecé a jugar. Y por un entrenador de aquí de Madrid que tuve antes, Rafael Peiró, que en el INEF empezó él a jugar. Y al bloco mío empezamos a dar algunas clases. Entonces yo en Valladolid iba allí al pinar de Valladolid. No, no, al pinar, a dar bolas. Sí, a darle bolas. Y ya desde el principio me gustó mucho. Es un deporte que además ves que es para toda la vida, que compites, porque los que hemos jugado un deporte de competición en serio, lo que echas de menos muchas veces, parte del ejercicio físico, es competir. Y este es un deporte en el que puedes competir tú solo, no necesitas rivales. Contra sí mismo, efectivamente. Mucho más complicado. Mucho más complicado. Y entonces ves que esa necesidad que puedes tener con el gol la tienes cubierta. Y luego ves el ambiente, estar paseando. Es que a veces dices que es un lujo. Estás pensando tú solo, porque aunque el campo esté lleno, no te está molestando nadie. Nadie, nadie, nadie. Estás pensando tú solo con unos amigos jugando. Es uno de los, el ejercicio físico es fundamental, incluso para problemas psicológicos, ¿no? Y también pues para desconectar. Pues el golf es perfecto. Estás haciendo ejercicio bastante más de lo que la gente se piensa. Sí, sí, es realmente un deporte. No es un deporte muy muy duro, pero se hace mucho más ejercicio que el que no lo conoce piensa. Pero sobre todo es que no puedes pensar en otra cosa mientras estás jugando a golf. Por muchos problemas que tengas, estás centrado en la bola, en los problemas, en los golpes buenos, malos. Y estas cuatro horas que no puedes pensar en otra cosa, estás desconectando. Con lo cual estás descansando de otros problemas. Y me parece un deporte perfecto. Hay muchos deportistas que juegan a golf. Hay muchos deportistas, efectivamente, que han conocido el golf tarde. Luego he tenido mucho contacto con otros deportistas de otros deportes, precisamente gracias a golf. O sea, antes había un torneo, que ahora ya no lo jugamos desde hace unos años, que era muy divertido. Un torneo que se jugaba solo por deportistas profesionales o internacionales de otros deportes, a golf. Por equipos de cuatro personas. Llegamos a jugar 23 deportes diferentes. ¿23? Sí, pero es que había todo. Desde bolos hasta béisbol, hasta todos los deportes. Y había cuatro jugadores por deporte, todos internacionales. Y jugamos muchos años así. Y era muy divertido eso. Y luego hemos seguido jugando en muchos partidos fútbol contra baloncesto. Eso seguimos haciéndolo. Ah, sí, lo seguís haciendo. Sí, seguimos haciéndolo todavía. Hay otros partidos que es Real Madrid contra Barcelona. Ah, bueno, esos son mejores. Otro que es Real Madrid contra Atlético de Madrid. También muy típico. Ahí nos mezclamos fútbol y baloncesto. Y entonces jugamos de muchos deportes. Y es muy divertido. Yo antes he dejado colgado porque se me ha ido la olla completamente. El torero mexicano que estaba con nosotros se llama Fernando Lozano. Nació en México y realmente era de padre español. Sí, sé que es muy amigo de Potus. Es muy amigo y bueno, y mío también. Es un tío encantador. Estuvo en su ola, creo, además. Ha sido, yo no llegué a tanto. Yo no llegué a tanto. Más que Potus es un taurino, ¿no? No es un taurino. Es un experto en eso. Un experto. En eso y en música clásica. Sí, 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 en las dos cosas. Oye, yo comentaba, si te parece, como estamos más o menos en tiempo, que en esta segunda parte podemos hablar de tu vida profesional, entre comillas, en el golf y en el resto de los deportes. ¿Te parece bien? Sí, sí. Lo dejamos entonces aquí. No pedimos otra clara y otro vino que tenemos suficiente. Paramos un momento, escuchan unos pequeños consejos y volvemos en nada. Dos, tres minutos. ¿Ok? De acuerdo. Chao. Hasta ahora mismo. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, con el señor Beirán, un mito del baloncesto español, pero también con una carrera profesional que cambió después de todo aquello, que se unió al mundo de la psicología, que tiene un máster en psicología deportiva, y que además tú y yo hemos comentado en privado que habías trabajado con golfistas, que es lo que a mucha de la gente que nos escucha le interesa, y que me gustaría que nos contaras, no con quién, sino cómo, cómo has trabajado con ellos y con el resto de deportistas. Con golf, ahora todavía sigo con algún jugador de golf, están en Estados Unidos, son jóvenes que están en la universidad, pero empecé con un jugador profesional, un jugador importante que jugó la Raider, que ha ganado la Raider, y con él estuve un par de años. Entonces le acompañé alguna vez, alguna vez he hecho de Cádiz, he estado en muchas vueltas jugando con ellos, eso es una ventaja. Es una ventaja, a mí también me ha pasado. Tengo esa suerte de poder trabajar con ellos y poder jugar con ellos. Recuerdo una vez dando bolas, que estaba este jugador y me puse a dar bolas yo, entonces se acercó a decirme cómo tenía que hacerlo. Y vino un señor que estaba por ahí dando bolas y me dijo, oye, pero cómo puedes tener un profesor así, pero cómo es posible que te haga. Suerte que tiene. Claro, claro, claro. Y luego estaba en la Federación de Golf, en la Española, con el equipo nacional femenino. En el fútbol también, me has dicho, ¿no? En fútbol en el Real Madrid. En el Real Madrid con toda la cantera del Real Madrid, desde los pequeñitos, que tienen ocho años, hasta el Castilla. Con el primer equipo no. Lo que pasa es que luego con algún jugador del primer equipo sí que se ha ido haciendo algo, pero porque les conocía ya de cuando estaban en la cantera, pero no oficialmente dentro del Real Madrid. El Real Madrid con el primer equipo solo tuvo durante unos meses psicólogo, que fue, porque claro, dependes del primer entrenador. Del primero, claro. La mayoría han sido extranjeros. Venían aquí y, bueno, ni se les pasaba por la cabeza. Les parecía bien que estuvieras trabajando en la cantera, pero no con ellos. Y solamente cuando estuvo López Caro, estuvo como seis meses, ahí Chema Buceta estuvo solo con el primer equipo. Chema Buceta ganó una medalla de oro en el campeonato del mundo femenino, ¿no? O en el europeo femenino, no lo recuerdo. Fue un europeo, pero ha llevado el equipo nacional en dos Juegos Olímpicos diferentes y luego ha estado como psicólogo en otros dos o tres. Y ahora mismo es el seleccionador nacional de Gran Bretaña. Ah, sí, no lo sabía. Y hasta hace dos años fue seleccionador de Bulgaria. O sea que le gustan los equipos. Y en los ratos libres es el que dirige el máster de psicología deportiva de la UNED y escribe libros. Sí, sí, le da tiempo a todo. Yo algún, no me atrevo a contar una anécdota, me encontró su mujer, pero se concentraba especialmente en una parte de la casa y se tiraba dos o tres horas ahí. Yo no sé si lo conocen de eso. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pero no vamos a decir dónde, pero seguro que ustedes también. Los psicólogos más importantes del deporte que hay en España. Es de los más importantes. De Europa, sí, sí. Además, yo no sé si ha jugado al baloncesto, ¿no? No tengo ni idea. Ha jugado. Bueno, yo le recuerdo a una facultad. Pero claro, una facultad. No estuvimos juntos estudiando, estaba un poco por delante, pero llegó a jugar en el equipo de la universidad. Sí jugó en minibásquet. Es de los primeros que jugó en minibásquet. Y no sé cuánto tiempo jugó, poco, pero desde muy pronto fue entrenador. Pero siempre fue entrenador. Siempre ha sido entrenador. Claro, claro. Y un gran entrenador que estuvo además a un segundo, que era Charlie en algún momento, que es ahora el director deportivo de nuestro colegio, del que te comentaba, del Virgen de la Tocha, que le voy a hacer publicidad porque no lo puedo evitar. Oye, ¿cómo trabajas tú con un golfista? Ya se aprendió. Cuéntanoslo. Y sobre todo la gente que está con nosotros, que sigue el programa de juego interior, que yo te he comentado que tenemos, para ver si hay diferencias entre el trabajo de un coach y de un psicólogo, que no creo que haya muchas, pero siempre sea bueno para ellos. Es parecido al... Bueno, ya cada deporte tiene sus cosas específicas, pero en general es parecido a cualquier otro deporte. Nosotros en psicología intentamos que haya el menor número de sorpresas posibles dentro del deporte. Que casi todo lo que pase ya lo tengas pensado antes y sepas cómo tienes que reaccionar. Que tengas un plan de juego y que si ese plan no te funciona, tengas a qué agarrarte. Que no tengas que tomar decisiones con 180 pulsaciones y en un momento emocional complicado que tengas que tomar una decisión que no has pensado en ella. A pesar de todo, siempre hay sorpresas. Es lo bueno que tiene el deporte. Hay que improvisar. Sería muy aburrido el deporte. Siempre hay sorpresas. Pero intentamos que haya pocas sorpresas. Y sobre todo, pues que estén centrados, que sepan gestionar el error. Está lleno de errores. El golf es un deporte en el que la mayor parte de los jugadores son perfeccionistas. O sea, buscan la perfección y no lo van a encontrar nunca. Es imposible que encuentren la perfección. Sí. No sé dónde está... José Luis. Es de José Luis. Efectivamente que lo ha dejado ahí. Bueno, entonces, buscan la perfección. Y lo malo es que algunas veces lo buscan siempre. O sea, dejan una bola a dos metros desde 150 metros y a veces se enfadan porque tenía que haber estado un poquito mejor. Sí, sí. Nunca van a conseguir la perfección. La perfección sería meterla desde 150 metros. Nunca la van a conseguir. Pueden hacer golpes espectaculares. Entonces, hay que ser perfeccionista. Eso es lo que hace que llegues al nivel que llegas. Pero hay que manejarlo con mucho cuidado porque es muy peligroso eso. Siempre tienes que asumir que vas a tener unos cuantos errores. Es gestionar esos errores en que tienes que centrarte cada vez que juegas. Por supuesto, es estar centrado en el siguiente golpe. En el golpe presente. Nunca en el que has dado antes ni en el que has dado después. No vale que te digan... No pienses en el pata anterior que has fallado. Porque solo con que te digan eso ya estás pensando. Ya estás pensando. Entonces, ni te pueden decir... No pienses en nada. O deja la mente en blanco porque es imposible. Si nada te afecte... Sin embargo, sí te pueden decir. Piensa en esto. En algo que no es ni bueno ni malo. Tú has visto en baloncesto a algunos jugadores que antes de tirar unos tiros libres dicen unas frases o hacen unos gestos. Esas son cosas que ni es bueno ni es malo. Pero hacen que tengas la cabeza ocupada y que no tengas pensamientos negativos. Que ese es el peligro. El gran peligro. Pensamientos negativos. También me sorprendió antes que decías que hay que estar jugando al golf y permanentemente jugando al golf y pensando en golf. Matízame eso. Bueno, pensando en golf. Si es posible. Me refiero centrado en lo que tienes que estar centrado. Pero no pensando en golf. Ah, bueno. Unas veces, uno de los errores que más se pueden cometer es hacer un esfuerzo por estar concentrado. Entonces, cuando te dicen, tú estate concentrado. Entonces, intentas estar concentrado cuatro horas y media. No, imposible. Y si alguna vez lo consigues, el desgaste es tan grande, y al día siguiente tienes que volver a jugar. Un jugador profesional juega cuatro días seguidos. Si quieres 52 días por semana al año, es imposible mantenerse a esa concentración. Nivel de concentración permanente. Entonces, lo que hay que hacer es tener unas rutinas que hagan que seas capaz de desconectar y conectar. Entonces, tienes que estar concentrado cuando entras en tu rutina antes de cada golpe. Ahí sí que hay que estar concentrado. Pero claro, es que el golf tiene un juego real, real, de unos cuatro o cinco minutos. Real. Desde que te pones a la bola, el resto es ir andando, es pensar en el golpe, elegir el palo. O sea, real solamente tiene eso. Y ese es el mayor peligro que tiene. Porque en el deporte, cuando ya llegas a cierto nivel, lo más peligroso que hay es pensar. Sí, ¿verdad? Lo peor es pensar. Lo importante es poder jugar con el piloto automático. Entonces, claro, en un deporte de contacto, como es el fútbol o es el baloncesto, es más fácil. Claro. Tú lo estás pasando mal antes del partido, cuando vas a tirar un penalti. Claro. Cuando estás en el banquillo. Pero en el momento que te pones a jugar, a correr, a empujarte, a darte golpes con el otro, casi no te da tiempo a pensar. Eso es más fácil. Sin embargo, en golf tienes tanto tiempo. Bueno, yo he estado también un par de años con el equipo olímpico de tiro con arco. Fíjate si tienen tiempo para pensar. Sí, sí, peor todavía, ¿no? El peligro que tiene eso. Entonces, ahí es donde sí que tienes que jugar mucho con las rutinas. Es una rutina en la que seas capaz de meterte en tu rutina justo antes del golpe, dura hasta que acaba el golpe, y luego ya puedes desconectar. Pues ir silbando, hablando, pensando en otra cosa y ser capaz de volver a meterte otra vez antes del siguiente golpe. Oye, yo también opino eso, pero evidentemente viniendo de un ex profesional del baloncesto de altísimo nivel y de un psicólogo, pues siempre es bueno recibir estos consejos. ¿Cómo entras en esa...? A ver, yo quería hacerte un matiz. Realmente el golf, en el mejor de los casos, tu nivel de concentración no llega más allá de 40 segundos por golpe, que es lo máximo que te permiten las reglas. Que multiplicado por 18 hoyos llega un poquito más allá de 10 minutos, pero nadie lo hace esos 10 minutos. Y el juego en esencia no llega a un minuto o un minuto y medio, porque un golpe no dura nada, dura segundos, no sé si llega a dos segundos. Entonces, esas rutinas son imprescindibles, lo que tú estabas diciendo, pero ¿cómo entrar en esas rutinas? ¿Cómo conseguir llegar a esas rutinas? Bueno, si tú preguntas a cualquier jugador de golf, no profesional, incluso también amateur, si tiene rutinas, todos te dicen que sí. Porque se da por hecho que una rutina simplemente es hacer lo mismo siempre. Entonces, yo antes de cada golpe siempre hago lo mismo. Tú, desde fuera, puedes estar viendo a alguien que hace exactamente lo mismo antes de cada golpe, y eso no quiere decir que la rutina esté bien hecha. Una rutina... y otro, sin embargo, a lo mejor cambia la conducta que tiene antes de cada golpe y la rutina puede estar bien hecha. Una rutina simplemente son una serie de conductas, de movimientos, pero también de decisiones y de pensamientos que preparan la mente para hacer algo. Entonces, yo el hacer siempre lo mismo, yo hago siempre lo mismo antes de cada golpe. Dos swingers de práctica, me coloco a la bola, miro tres veces y me pongo. Pero estoy pensando que no me vaya la bola al agua, por ejemplo, o estoy jugando fatal, este hierro no me gusta, ayer en este mismo hoyo se me fue a la derecha. ¿Esa rutina es mala? Claro, claro. Porque ya tienes pensamientos. La negatividad, claro. Solo puedes saber si la rutina está bien hecha, solo puedes saber el propio jugador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay una serie de pasos, seis, siete pasos, que hay que seguir siempre para hacer bien una rutina. Para mí un paso muy importante, por supuesto, la rutina la tiene que elegir el jugador, con un entrenador, con un psicólogo al lado, que te pueda ayudar. No es una rutina para toda la vida, a lo mejor te dura durante unos meses, pero no puedes cambiar, te dura dos semanas, luego la cambias, no puedes ir cambiando cosas. Pero hay algunos pasos fundamentales. Uno de ellos para mí es como un gesto de arranque, en el que te está diciendo dónde empieza tu rutina. Ahí. Entonces, a veces es tocar el palo, sacar el palo de la bolsa, darte un golpe en la pierna, hacer un gesto. Eso es, hasta ese momento puedes estar enfadado. Puedes estar diciendo, vaya deporte, qué mal esto, cabreado como un mono, vamos. Pero justo cuando haces ese gesto, aquí empieza mi rutina. Si tú te pones ese gesto, es mucho más fácil que desconectes. Empieza tu rutina. A partir de ahí, bueno, puede ser la rutina antes de empezar a decidir el palo o la situación del golpe, o incluso después. A mí me gusta ese antes. Ya te metes en la rutina, empiezas a pensar la distancia, el palo, el efecto, el viento, el objetivo al que tienes que apuntar. Te colocas a la bola, todo seguido además. Tiene que ser una rutina cuanto más simple y rápida. Siempre que no sea demasiado rápido, mejor. Porque es más fácil que sea capaz de aguantar los momentos de presión. O sea, un swing muy bueno no puede aguantar los momentos de presión. Una rutina buena, sí. Yo te voy a contar lo que yo hago con muchos jugadores, porque no todo el mundo es igual. Incluso con mi hija, que le viene bien y le gusta mucho. Es algo que en nuestra época no existía, o por lo menos yo no lo conocía. No sé tú, como jugador profesional de baloncesto, que era la meditación. Hay un método de meditar en un minuto que seguro que conoces. Y enseño a meditar en ese minuto, no yo, sino la persona que me ha enseñado a mí. Y son capaces de entrar en estado de meditación de dos o tres segundos y pasan después directamente a esa rutina con una concentración excepcional. ¿Qué te parece esa situación? Puedes decirme que mal, que me arriesgo a eso. La mayor parte de las cosas que haces están bien hechas si le funcionan al deportista. Claro, claro. Por cierto, no a todos le tiene por qué funcionar. Es lo que te comentaba. Cualquier cosa que viene de la psicología, porque al final en la psicología deportiva todo viene a la psicología clínica, a la conductista. Al final viene de una ciencia, la psicología. Pero no todo tiene por qué funcionar. Con unos jugadores funciona una cosa y con otros otra. Está bien, nosotros lo que hacemos, en el fondo es lo mismo, es visualizar. O sea, dentro de esa rutina, si el jugador tiene facilidad para visualizar... No todos tienen. No todos, no todos. Por eso hay algunos con los que no tienen facilidad para visualizar. Por lo menos sí me gusta que piensen ellos en la bola, dónde llega, en qué sitio vota, cuántos votos les da. Pero no tienen por qué visualizarla porque a lo mejor les cuesta. Y por cierto, aunque les cueste, es cuestión de entrenarlo. Con tiempo también lo consigues. Pero es una manera de dejar la mente más o menos en blanco, lo que me estás diciendo, siendo muy rápido. También se puede hacer una relajación muy rápida. Sí, claro, muy bueno. Que en el fondo es lo mismo. La respiración también es otra manera. En el fondo es lo mismo. Dentro de la rutina de esos pasos que te estaba diciendo, hay un paso que sí es eso mismo. Que es el de la visualización. O sea, justo antes de colocarte, incluso cuando estás detrás de la bola, estás mirando la bola, el objetivo, a veces tiras los ojos y te imaginas la bola. Otras veces cuando ya estás puesto a la bola, ya con el stand, estás situado, puedes imaginarte también cómo haces el swing y la bola va bien. Si tienes facilidad para eso, sí. Y eso es lo mismo que se puede llamar meditación, visualización o relajación. Pero todo eso lo que está haciendo es evitando que tengas pensamiento negativo. Sí, efectivamente. Ese es el objetivo. Niklaus hablaba, creo que recordar que era Niklaus, que tú lo recordarás, hablaba específicamente de la visualización en su libro, en el cual hablaba... Decía que veía cuántas veces botaba la bola en el ring. Exacto. El detalle, antes de pegar un golpe en el campo de práctica, ya lo hacía. Y a mí me ha pasado luego, no con jugadores profesionales, o poco con jugadores profesionales, pero con niños. Una de las cosas que más me ha sorprendido, y seguro que a ti te ha pasado algo parecido, es que me decía uno que lo veía como un videojuego. Y lo más sorprendente fue una niña, que nunca la olvidaré, y luego se ha multiplicado con mi hija, con seis años. Que era que veían caminos de paz, se les iluminaba, veían distintos caminos, y se les iluminaba el camino por donde tenía que tirar. Yo me quedé sorprendido oyendo eso, y ocurre. Hay jugadores que tienen esa capacidad. Si tienen esa capacidad, eso es estupendo. Hay muchos jugadores que ven la línea perfectamente, con la caída y como entra por el centro del hoyo. Están viendo la línea. Si consiguen eso, eso es visualizar. Si consiguen eso, es mucho mejor. Yo creo que es un paso superior, o sea, que se te iluminen distintos caminos por donde tiene que ir el pad. Y decir, no, por ahí que es por donde mejor pateo yo, la mejor manera de hacerlo, y de colores. Es sorprendente, mi hija tiene esa capacidad, que espero que... No, no, sí, no sé qué algo... Que no es por lo que has dicho, que hoy día las nuevas generaciones están tan acostumbradas a los videojuegos. Sí, claro, claro. Y a este tipo de manejar el ordenador de esa manera, tan visual, que lo ven todo así, con colores y todo... Es increíble. Eso puede ser una facilidad si lo aprovechas. Todas esas cosas que dicen que es tan peligroso, es verdad que es peligroso, pero también tiene sus cosas buenas. Si eres capaz de aprovechar, pues se puede venir muy bien. Y todo sin demasiado exceso y bien canalizado, es una gran ventaja, ¿no te parece? Sí, sí, así es. Oye, pues más o menos estamos en tiempo. Hemos hablado de baloncesto, hemos hablado de golf, hemos hablado de psicología. ¿Quieres hablar de alguna cosa más? Pues, la verdad es que podríamos hablar de tantas cosas. Otro tema con el que he trabajado mucho es con el tema de padres y siempre me gusta por lo menos comentar algo. Sí, sí, por favor. Del peligro que tiene. Sí, mucho, mucho. Del peligro que tiene, del daño que se les hace muchas veces a los deportistas. Con la mejor intención del mundo, por cierto. Pero los padres hoy día son imprescindibles. Es la mejor ayuda que puede tener un deportista. Y en muchos casos es la máxima ayuda que tienen. Sin ellos sería imposible que hicieran deporte y sería imposible que llegaran a hacer nada. Pero en otros casos es muy peligroso, con muy buenas intenciones. Lo digo por todo lo que ha pasado últimamente en fútbol. Sí, en fútbol sobre todo. En otros deportes menos. Se presiona mucho, no llegan a pegarse, claro. Pero sí que hay conductas en las que estás perjudicando mucho a los jugadores. Lo he visto en fútbol, en baloncesto, en golf, en tenis, en muchos deportes. A pesar de que la mayoría de los padres ayudan a sus hijos. Pero hay un pequeño grupo que es complicado. Y yo creo que lo que hay que hacer es ayudarles. Porque muchas veces los padres lo que están es muy perdidos. Nadie les enseña a ser padres. No, no viene con manuales. Menos todavía ser padre de un deportista. Menos a ser padre de un deportista que destaca. Es muy complicado. Eso ya es. Es muy complicado manejar eso. Mucho. Entonces, toda la ayuda que puedan tener, generalmente, quitando alguno que no hay manera de cambiarle. Pero puedes cambiar a todos los demás que están alrededor. Y él también va a ir cambiando. Les viene bien. Y yo creo que cuando he trabajado con jóvenes, con equipos de niños, más de la mitad del trabajo ha sido con padres. Y casi toda la otra mitad con entrenadores. Con los niños, poco. A mí me ha pasado. Hasta una edad. Y a esa edad ya no. Pero hasta una edad con los niños, muy poco. Era con entrenadores y padres. Que es muy parecido, por cierto, el tema. Y una de las cosas que mejoraba el rendimiento, como tú decías antes, y les conseguía obtener los objetivos que buscaban en el golf, era trabajar sus estudios. Y en el caso de los adolescentes, el tema de la llegada de las novias. Era lo que más trabajaba yo. Y es lo que más trabajo ahora. El tema de estudios es fundamental. Fundamental. Porque hay padres, dependen qué deporte es más, pero piensan que hay que elegir entre el deporte y los estudios. Y no se dan cuenta que es al revés. O sea, el que tú te preocupes de verdad, y además, como el objetivo fundamental, los estudios, puede hacer que tu hijo sea mejor deportista. O sea, no es incompatible, al revés. Lo has dicho de Mike Jordan y todos los jugadores americanos. Por ejemplo, ahora tenemos jugadores, bueno, aquí en España recuerdo a Fernández Castaño, pero ahora mismo, John Ranks. Un ejemplo. Los mejores jugadores del mundo en tan poco tiempo. O sea, en tan poco tiempo. Número 4 de ganancias en la PGA. Número 11, 12 de la clasificación mundial. Ha sido capaz de jugar por primera vez en Estados Unidos en el máster de Augusta. Bueno, hasta que no acabó la carrera, no se hizo profesional. Claro, claro. Eso lo han hecho unos cuantos. Yo creo que es mejor deportista por eso. Y en otros deportes, los estudios son fundamentales. Yo he visto bastantes deportistas así. Incluso en fútbol, que es una cosa que ha ido mejorando mucho. Los estudios, aparte de formarte como persona y que seas capaz de entender todo y de pensar por tu cuenta, es una manera de descansar. De descansar. Antes cuando decía lo del descanso mental, descansar no es dejar la mente en blanco, no es dormir. Que eso es imposible. Dejar la mente en blanco. Descansar es hacer otra cosa diferente. Bueno, pues yo he estado con deportistas, sobre todo en baloncesto y en golf también, que dicen, bueno, hoy he jugado por la mañana, he jugado muy mal, ha sido un desastre este partido. Y por la tarde, en lugar de estar todo el día dándole vueltas a lo que ha hecho mal, ha tenido que estudiar porque al día siguiente tiene un examen. Una buena manera, ¿no? Esforzarse. Con eso está descansando de su deporte. Y el descanso, por cierto, es una parte fundamental del entrenamiento. Este tipo de descanso. Entonces, el deporte les está ayudando a ser mejor, los estudios les está ayudando a ser mejor deportistas. Sí, sí, ¿no? Y eso los padres también tienen que darse cuenta, que no es incompatible, que va a ser mejor deportista y mejor persona. Los padres, yo tengo un anedotario personal de salir con mi hija con cinco años a jugar y yo mismo, y decir, no, es que viene gente detrás, no, es que estamos molestando, ¿no? Ya me dijo mi mujer, pero si no estamos molestando a nadie. Hasta que me di cuenta que tenía que cambiar el tono, porque mi hija tenía cinco años, ahora tiene siete, le gustaba ir a mirar una florecita, no jugaba como yo quería. Entonces ya me di cuenta que tenía que cambiar y ella misma ahora juega de otra manera, y no de la mía, sino de la suya, y disfruta con el golf y no le ha perdido el cariño. Es más importante, disfrutar al final, ¿verdad? Bueno, es que además, los deportistas, cualquier deportista, cuando juegas bien es cuando te diviertes. Yo creo que es imprescindible. Es imposible que juegues bien, puedes llegar a ser una máquina, un robot, pero no te va a durar mucho tiempo y no vas a llegar a lo máximo, tienes que disfrutar jugando. Si disfrutas jugando, vas a ser muy bueno, y si no, es que además lo vas a dejar. A no ser que sea tu deporte y vas a aguantar como un funcionario, vale, pero si no es así, lo vas a terminar dejando. Entonces la manera de que luego llegue a ser muy bueno haciendo otras cosas, es que se lo pase bien y que si le gusta ver las florecitas, está desconectando. Sí, claro, claro. Y está relacionando el golf con algo divertido, otra mejor manera de jugar después. Y con una capacidad de concentración que yo no tengo, además. Oye, Majo, que ha sido un verdadero placer. A mí me gustaría contar contigo alguna otra vez, si tienes tiempo. Sé que he leído una entrevista de leyendas del Real Madrid, que decías que lo que más preciabas era el tiempo. Espero poder contar contigo en otro momento, si tienes tiempo para ello, y charlar. Cuando digo el tiempo, es tiempo para hacer las cosas que me gustan. Claro, claro. Espero que puedas incluir. Como es que me gustas, distinto. Pues te lo agradezco. Porque a mí me gustaría hablar de Wayne Brabender, que se me ha quedado atrás, que es un modelo, de Benny Bassett, que es un modelo también tuyo. De Qué bello es vivir, que has leído bien esa entrevista. Que a mí me encanta. Me encanta porque James Stewart nació el mismo día que yo. También nació García Col, que tú te cogiste más, ya te cogió fuera del Caja Madrid. A mí me gusta mucho. No, pero has seguido jugando con él, ¿no? ¿Has seguido jugando? Yo sigo jugando a los veteranos y Javi viene de vez en cuando a jugar. Es que los nacidos en el 20 de mayo los queremos más especialmente. Y me gustaría charlar mucho contigo de baloncesto, de golf y de psicología, si tú tienes un momento y si quieres venir. Sí, sí, sí. Majo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, encantado. Y hasta el próximo programa. De acuerdo. Chao, señoras, chao, señores. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Esperanza, el best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.